Solo pudieras hacer un minuto de silencio De meter un manto de piedad Y meter un punto final A lo propio del otro día Porque ya hay que pensar en una semana de trabajo Que seguramente este plantel Estará encarando Sábado próximo, 18 horas Buen horario, ¿está bien? Digamos que está bien Sábado, todavía Primavera Está bárbaro Para que haya la misma convocatoria La misma convocatoria Nos animamos a decir que hasta Bueno Después del triunfo del otro día Dijimos, no, para el próximo local Va a venir más todavía Bueno, pero era Dependía mucho Depende del resultado La gente de Vélez depende mucho de la motivación Hay que ir a un vudú Hay que ir a algún lado para motivarla O los cuencos tibetanos Estos que hacen algunos famosos Me estoy contando mucho con Mahón Con razón Saludos desde Groenlandia De Groenlandia A los fans A los fans de Groenlandia De Matomaon Lindo horario Lindo horario Para que la gente se pueda hacer Lindo horario Es la famosa seguidilla De los cinco partidos Que hablamos todos Que nos mataron todos Bueno ¿Las cuatro será más o menos El recibimiento? No, no La ironía La ironía Aquí ahora Recibiendo No sé Deja que hablar con comisión directiva Deja que hablar con comisión directiva Bueno En la previa nos toca Bueno Ayer se fue siluado El equipo que nos va a enfrentar Ya lo cuestionaba el técnico Con tres partidos Es algo que a nosotros No nos compete Sabes que no nos compete Pero hay algo que sí A ver Lo tenemos que tocar Siempre se dice que Los técnicos Porque estamos hablando De la continuidad de base Das Que vende de un hilo Está claro Cada uno tiene su postura Y acá hay que empezar a hablar De si el técnico Tiene que ser del riñón Que tiene que ser del paladar Del hincha de Vélez No me meto en el equipo Que vamos a enfrentar Y lo que le cuestionaron ayer A este técnico Si a Vicky Es su sistema Que no se conjuga Con la manera de jugar De Racing Que no les gusta Entonces digo Será cuestión de que Si pasase lo que no queremos Que pase Por lo menos yo No quiero que pase Que se vaya a base No empecemos con que Hay que buscar un técnico Que sea de riñón Que tenga Esencia venezana No empecemos a buscar técnico Hablemos de lo que Hay un técnico trabajando Y hay que respetarlo Está claro Exacto Lo que pasa es que La gente de Racing Cuestiona a Silicky Porque se olvida De lo que pasó La gente de Racing La gente de Racing Vivió un veranito De 2, 3 años 4 años Si se me permite Digo Me parece que Silicky es un técnico Va a ver Va a ver videos No sé si es ideal Pero si es un técnico Me imagino que Respetable Estarán viendo videos De cómo juega A ver si Se arma el equipo En condición de Perdón En relación al rival O no Porque otra vez No vamos a cometer El mismo error Que jueguen los 2-5 juntos O 3-5 juntos Sin un jardinero Empezá desde atrás Lo que dijo Nico Empezá con los dos centrales Ya tenés uno bajo Que es Gianetti Que no va Vuelve a Cubero Como jugar Claro ¿Y Amor? ¿Por qué no juega Amor? Lo que nos gustaría a nosotros O cada uno tiene Yo pondría Amor Bueno En la pretemporada Jugaron Cubero y Nasuti Como centrales Que el técnico Si está Cubero Lo va a poner a Cubero Pensando en lo que piensa El técnico Valga la redundancia Porque en la pretemporada También paró Equipos que después Nunca jugaron Por los puntos Y hay que ver Si mantiene a Grillo O puede jugar Tripiccio otra vez ¿Y la pretemporada ¿Quién jugaba de cuatro? Tripiccio Y jugaba de tres Habla en el micrófono Que después te quejas Caire Y bueno Entonces No te me remitas A la pretemporada Por un ejemplo Solo Dani La pretemporada Hizo todo Lo que no está haciendo ahora ¿Entendés? La pretemporada Jugaba con un delantero Con un solo delantero Ahora juega O con Romero y Pavone O con Romero y Pavone Barcos Cuando ya se Se le queman las naves Entonces A ver ¿Por qué tenemos que decir? Y entendés Yo te respeto En la pretemporada Hizo otra cosa ¿Por qué no juega El que mejor está en la semana Y no el que El que tenga una aportación De Apellido Trayectoria O que le caiga bien Coincido totalmente Que juegue El que mejor está Si en la semana Amor Se para mejor que Cubero O mejor que Grillo De central Porque por ahí Termina poniéndolo Acá hay de de cuatro Tripiccio otro Y dice Bueno Fausto Vení Vas a jugar vos de central Aunque sea Un parado Un parado con Nasuti Y Grillo ¿Por qué no puede jugar Que esté mejor? En vez de decir Tenemos que respetar A la trayectoria ¿Por qué no puede jugar? Tiene que jugar Somoza ¿Por qué sí? En esta mesa está fuera de discusión Lo que está planteando Estamos todos coincidiendo ¿Sí? Después los dos delanteros Te los va a mantener Sea quien sea El problema no lo hacemos Para nuestra mesa Sino lo hacemos Para que la gente Escuchando de otro lado Recapacite Y sepa lo que está pasando Los dos delanteros Te los va a mantener El eterno problema Es el medio campo Cantero sigue sin volver No se sabe No sabemos Empezó a entrenar A la par del plantel No se sabe Entonces Dale, dale Perdón Perdón Todo tiene que ver con todo Pancho Ibáñez Lo dijo Sí, sí Tal vez Recién Nico hablaba Del rival Y yo sigo insistiendo Vélez no tiene plantel Ni tiene un técnico Que pueda tener un estilo Superior al rival Que tiene que enfrentar Que en este caso es Racing Como lo fue San Lorenzo Hay que planificar En torno al rival Hay algo muy importante Hay algo muy importante Que dijo Nicolás Más allá de no hablar de Racing Si el insqui Como es Un logo de mil batallas Un tipo que ha hecho Muy buenas campañas Con Belgrano ¿Cuántos campeones te van a ver? Ninguno Ninguno Se escuchó una voz En el desierto Se escuchó Es el aura No ganó ninguno No ganó nada Lo agarra El ídolo Nuestro Dios Y le dice Tú no has ganado nada Es cierto Para mí es un técnico Muy capaz Claro, bueno Pero nosotros A ver A uno A uno Estás enojando con el CIO No, no A ver Que no haya ganado Que no haya ganado nada No quita de que sea un tipo Que le dio su sello A Belgrano Por ejemplo Durante muchos años Es que no puede perder No, obvio Va a venir a no perder Sí, obvio Pero Entonces el esquema de Racing Para mí va a ser conservador En este caso Sí, cuando hablamos De la seguidilla brava De partidos Yo creo que tenemos que empezar A hablar de Que la seguidilla brava De partidos de Vélez Es de acá A la fecha Número 30 Que ahora en suerte Nos toque Racing River San Lorenzo Pero Pero a ver Es lo mismo Es lo mismo Si esto no cambia Es exactamente lo mismo Te toca a Colón Porque nadie lo ve a Colón Pero Colón Tiene un buen equipo Con Pablo Montero Que lo hace jugar bien Digo Es lo mismo Es lo mismo Vélez puede ganar Y perder Con cualquiera Bueno Vamos a tratar De hacernos fuertes De locales Lo que digo Me parece que Por lo menos En el Amalfitani Tiene que ser La actitud Del otro día Si bien Ya hablamos Largo y tendido De que aún no se jugó bien Y nada Se pudo ganar Pero me parece Que el factor anímico El otro día Contra Central Fue distinto A otras veces Y lo hemos remarcado En su momento Esperemos que se mantenga Por lo menos En nuestra casa Y con el apoyo De todos nosotros De toda la gente Me parece que tienen que Tenemos que repetir La misma cantidad de gente O más Que un resultado No mengue Las ganas De ir de nadie Y que Como Decimos siempre Que de esta salimos Todos juntos Así que El sábado a las 18 Tenemos que estar todos En el Amalfitani Tratando de rugir Y de alentar a nuestros jugadores Así que muchachos No es un lunes Con muchas pilas Es un lunes Es un lunes más reflexivo Ya la gente Que nos está escuchando Está caliente Como están a nosotros No nos gusta perder Con nadie Menos con estos Así que Pero es un lunes ideal Para ir a donde ¿A donde vamos Nico? Vamos a la oficina A restaurar Que queda el Lope Vega 990 Y nos llena de empanadas Saquémonos Toda la mufa Saquémonos Toda la mufa Vamos a la oficina ¿Qué comieron hoy? Empanada ¿Qué vamos a comer? Y un saludo de empanada Por favor ¿Te acordás El hombre empanada Que estaba en los semáforos? Añoloti ¿No era hoy? Bueno Gracias muchachos Gracias Gracias por todo Salud Saluda a tu gente Que después preguntan por vos A mi gente Que me quiere mucho Que me ama ¿Te vas a otro programa ahora? Sí Si no me van a echar a la mierda Me van a matar Me van a matar Héctor Miércoles Reunión de la subcomisión del hincha 19.30 horas Abajo de la platillita norte Reunión abierta Reunión abierta Reunión abierta de la subcomisión del hincha 21.30 19.30 ¿Pero el recibimiento para el próximo sábado Se diagrama ahí también? ¿Eh? Vamos a tratar Héctor Por favor Nunca nos faltes Bueno Gracias Nunca nos faltes Gracias Pato ¿Estás caliente como un suplete? ¿Ya estás más tranquilo? No Estoy más tranquilo Es la terapia Aparte está con la bufanda Acá adentro Gracias Bueno A Nico Godoy Que está el dueño de todo esto Que están los controles Hace todo No trae la cerveza Hace todo Gracias Por estar del otro lado En este programa 89 Dale Fortin Radio Y esperemos el lunes que viene Estar con mejores ánimos Mejores ínfulas Y todos alentando Y esperando ganar al Fortinero Gracias por todo Será hasta el lunes que viene